hola mis queridos maguis como estáis espero que estéis muy bien pues aquí estoy para grabar un vídeo sobre la luna llena en acuario de la que vuelven a hablar todo el mundo que tendrá lugar dependiendo en el lugar donde vivamos sobre el día 23 24 de julio que además coincide con la entrada del sol en leo bueno esta luna llena en acuario lo que nadie está diciendo es que es una luna autodemons porque la luna va a estar autodemons desde el día 21 hasta el día 24 de julio así que le pilla de pleno en la luna llena en acuario y me sorprende no sé por qué los astrólogos de ahora no prestan más atención a esta luna auto a los planetas autodemons en general porque desde mi propia experiencia cuando yo hago una carta natal a alguien una sinastría a una persona que tiene la luna out o que tiene una pareja que tiene una luna out pues es como el mayor descubrimiento de astrológico que les puedas contar vale es como que se le ilumina todo de repente sabes se hace la luz y se quedan totalmente anonadados y además por lo general la mayoría de ellos la mayoría no es decir todos especialmente los que tienen una pareja con la luna out pero también algunas personas que ellas mismas tienen la luna out no paran de leer y de investigar y les despierta un montón la curiosidad porque les resuena un montón todo lo que yo les cuento sobre la luna out entonces al tema de lo que voy lo que yo quiero contar de esta luna en acuario quiero decir que la luna autodemons es de por sí a mí se me hace que tiene un carácter como muy uraniano muy muy un acuariano vale porque es una luna que está díscola por así decirlo vale fuera de los límites para lo bueno para lo malo ya sabéis que lo malo suele tener que ver con nuestra infancia con los traumas de la infancia con aquello que no hemos podido evitar en nuestra vida porque hemos nacido donde hemos nacido en la familia que hemos nacido y eso ninguno de nosotros puede evitarlo y es una luna que en ese sentido autodemons puede marcar muy negativamente a la persona que la tiene por la parte positiva ya sabéis que es una luna que puede traer bastante dinero en la etapa adulta que son lunas súper poderosas astralmente que son muy intuitivas pero en definitiva es que algo raro algo fuera de lo normal algo fuera de los límites que a veces es bueno conservar algunos límites pasa con ese planeta o pasa con esa luna que están autodemons entonces como os digo se me hace una luna muy acuariana porque acuario también tiene mucho como ese carácter no de romper las reglas y de romper las normas una parte de los acuario y esto como siempre se nos puede ir un poco a los extremos vale si hablamos de pensar out of the box va a ser extremo si hablamos de sentirnos como más desconectados de todo y de todos pues también se puede ir un poco al lado peor de esa luna que puede ir a la sociopatía la psicopatía la conducta criminal o penal puede irse también como a los extremos en sus creencias en sus sentimientos de sus en sus ideas es una luna arbitraria y digamos que es una luna que no es nada convencional es una luna digamos que no encaja bien en un mundo en el que hay mucha estructura mucha disciplina muchas reglas muchas normas muchos valores sociales que las lunas autodemons pueden pasar totalmente por alto porque tienen ese puntito también de amoralidad y como ya os comenté hay personajes ciertamente extraños y peculiares estrafalarios sociópatas que rompen las construcciones sociales hay también genios es como yo siempre digo que conocer a una persona con la luna autodemons puede ser un poco lo mejor y lo peor que te haya pasado en la vida ambas cosas vale porque pueden tener algunas cualidades que son muy extraordinarias pero es que sus defectos no son menos extraordinarios y menos escandalosos y menos remarcados no muchas veces también son lunas marcadas por la tragedia muchas personas con esta luna autodemons pueden cometer suicidio y generalmente esta luna afecta más o sea cuando la luna sale de los límites o bien te afecta por progresión porque tu carta progresada está saliendo de los límites o bien cuando es un tránsito así que simplemente la luna está autodemons afecta a las personas especialmente que tienen esta luna natal también vale entonces podemos ver que no sé si conocéis a alguien cercano que tenga la luna autodemons pues hay que observarlos un poco estos días yo tengo un amigo que está rodeado que le cuento cosas de astrología y hay un montón y está rodeado también de estas lunas su hermana en su trabajo y siempre le aviso y le digo oye que tales días tenemos la luna autodemons porque el ciclo de salida de la luna autodemons ha empezado hace poco hay como nueve años nueve años y pico es un ciclo como de 18 años y medio en el que durante nueve años nueve años y pico no sale y durante nueve años nueve años y pico diez años sí que sale no va cambiando entonces siempre el aviso y le digo ten cuidado ten cuidado que la luna sale de los límites y todas las lunas esas autodemons que te estás rodeado te pueden dar problemas entonces en ese sentido me parece que es una luna que es algo especial no porque coincide que es una viena coincide que es un acuario coincide que es una luna súper mega extra acuariana por estar fuera de los límites y digamos que es una luna pues como todos los planetas autodemons que es que no tienen jefe vale o no tienen reglas o hacen ellos sus propias reglas están como muy muy liberados muy out tanto como digo vale tanto en las mejores cualidades como en las peores vale es una luna que se puede ofuscar en algo hasta el paroxismo es una luna que también puede tener una visión súper amplia de las cosas es muy de espíritu uraniano vale porque siempre hay algo en ella de resistencia a la autoridad de no me gusta que me impongan estas circunstancias alineantes desde el exterior no me gusta como las cosas funcionan en la forma normal en la que funcionan y y siempre lleva a sentimientos como de no encajar de ser extraño de no encuentro no tengo mi lugar en este mundo y a veces eso da lugar pues o a pasividad total o a lo contrario puede dar lugar también como mucho resentimientos y en general es una luna que va a tener unas respuestas bastante bastante radicales a todo vale así que lo que nos podemos esperar de esta luna básicamente yo creo que es radicalidad en el amplio sentido de la palabra para lo bueno para lo malo así que yo os diría además en estos días así de luna out que tengáis especial cuidado por ahí fuera vale ser también como cuidadosamente prudentes estos días que tenemos esta esta luna que está a tomar viento porque lo que no podéis esperar es como algo normal vale siempre va a ser algo out of the bones fuera de lo normal fuera de lo corriente y es un poco algo como que se sale del surco que se sale del que se sale del camino que podemos encontrar lo inesperado como os digo en todos los sentidos no solamente tiene por qué ser en un sentido negativo y si decimos que la luna hace en un mes lo que el sol hace en un año pues la luna out of the bones puede hacer en cuatro noches lo que lo que no ha pasado en todo el mes para para entendernos vale así que mis magis lunatillitos lunatiqueros esto es lo que nos trae la luna out of the bones en acuario conectarlo con otras cosas que hayáis podido ver por ahí de la luna en acuario a mí es que hacer un vídeo sobre la luna llena en acuario la luna no sé que es que la luna se recorre todo el zodiac con 28 días entonces me resulta como muy cansino estar como haciendo vídeos de ese estilo lo único que bueno pues como esta es una luna un poquito a lo mejor diferente excepcional por su carácter extra fuerte lunático acuariano pues me he decidido hacerlo mis queridos magis un besito para todos cuidaros hasta luego